¿Qué es la Cumbre de la OTAN? 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 y que han dicho, bueno, en manos de quién estamos, ¿no? Evidentemente, huelga analizar el sentido que le da la palabra democracia el ministro o la Unión Europea. Claro, por eso lo decía. Este tema yo creo que no tiene mucha discusión. Pensar que Ucrania quería integrarse en un club de democracias, primero, Ucrania tiene una misión de la Unión Europea de apoyo a la reforma del sector de seguridad. Esto quiere decir, quiere decir, el sector de la justicia, el sector de la policía, porque los déficits que tenía son inmensos. O sea, Ucrania está muy lejos, estaba, bueno, ahora está devastada, pero antes de la invasión rusa, que no tiene ninguna justificación, estaba muy lejos de considerarse un país con un estado, con un sector de seguridad, e insisto, dentro del sector de seguridad está la judicatura, está la fiscalía, policía y demás. Estaba muy lejos de tener algo mínimamente homologable. No se puede pensar en la víctima frágil y pura e inocente que realmente quería, no, bueno, aparte ya hemos discutido esto, que todo empezó en el 2014 y, bueno, pues la acción de Ucrania en su propio territorio es bastante bien conocida, ¿no? Bueno, Gabriel, Aitor. Sí, Aitor, dale. Bueno, no, con respecto a, aquí llego a mi ya no sé qué habéis hablado ahora, con respecto a la frase de Álvarez, lo siento que tiene, desgraciadamente tiene sentido, porque la política exterior española en los últimos 40 años, sí que se le puede llamar política exterior, ha sido básicamente una política de negocios. Entonces, claro que seguramente Álvarez vería la política exterior en ese sentido y con respecto a lo de las democracias, no sé si lo habéis comentado ya o si no creo que ahondaremos en ello, en el escrito que ha sacado, que ha salido de esa última cumbre de la OTAN, precisamente lo que incide, insiste una y otra vez en esa especie de dos polos, uno por supuesto en la OTAN, que se llama la democracia contra las autocracias, que evidentemente se refieren a Rusia y China, o sea, que está apuntando en la línea de lo que... ¿Turquía no es una autocracia? Hombre, seguro que para ellos no, creo que había una frase por ahí que decía, bueno, tenemos que ir contra las autocracias que se proponen o cuyas acciones desestabilizan a otros países, y dicen, bueno, Arabia Saudí encaja ahí muy bien, y creo que ellos no lo meten como autocracia, o Irán, que ahora están bailándole el agua para ver si pueden sacar el petróleo de ahí. Bueno, si nos ponemos finos, bueno, no finos, no, debería ser así, haciendo un análisis, tendríamos que analizar cada país, el régimen político que tiene, de alguna forma, para darle, pues, su nombre verdadero, ¿no? De alguna forma, describirlo para saber lo que, respecto, como decía Fulgencio, del tema de los estándares que tienen, yo creo que es que dentro de la propia Unión Europea hay diferentes estándares de lo que el oficialismo dice, estándares de calidad democrática, ¿no? Cuando, lo primero que hay, habría que explicar que es una democracia, que es una partidocracia, etcétera. Bien, es cierto que, por ejemplo, cuando Víctor Orbán, el húngaro, no está muy de acuerdo con lo que dicen sus parteners de la Unión, pues, claro, le dicen autócrata, pero por otra parte se contradicen, porque tienen un autócrata dentro del, dentro de, sentado con ellos a la mesa, por tanto, aquí llamamos autócrata cuando nos conviene, o lo llamamos gran demócrata cuando también nos conviene. Y, vamos a ver, por ejemplo, la Unión Europea le está dando toques a España respecto al tema de la elección del poder judicial, ahora mismo. Y lo que yo sí diferenciaría, más allá de entrar, o sea, más, evidentemente, evidentemente, si nos ponemos muy rigurosos analizando los regímenes políticos de Europa, ninguno va a ser una democracia. Uno sí tiene un sistema representativo, por ejemplo, Francia, a la hora de elegir al presidente, a los diputados, nosotros ni siquiera, ni siquiera eso. Pero lo que sí parece que se ha progresado respecto de, después de la Segunda Guerra Mundial para acá, sobre todo es en la corrupción. Y más allá de la corrupción política, por ejemplo, la corrupción administrativa, la corrupción policial. Como decía antes, Fulgencio, en el tema de la seguridad se habla no solo de, no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de los cuerpos policiales, de la Judicatura, de las Fiscalías, etcétera. En eso muchos países europeos sí han avanzado respecto a hace 50 años, otros no tanto, y por supuesto Ucrania, insisto, y algunos de los países que últimamente se incorporaron a la Unión Europea, los activos países del bloque del este, los estándares de transparencia y de no corrupción en este otro tipo de esferas, pues probablemente no sean equiparables a los fundadores de la Unión. Una pregunta, Fulgencio. Hoy se ha firmado también el protocolo de adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia. Esto en la práctica supone algún cambio. Va a ser nuclearizado, va a haber armas apuntando hacia Rusia o algo así, o se va a quedar en un formalismo. No, no. Bueno, yo llevo trabajando con suecos mucho tiempo. Los suecos tenían un partenariado con la OTAN, lo siguen teniendo. Hay una figura de vínculo que se llama Partner for Peace, es un partenariado por la Paz, que eso implica un grado de vinculación, sin llegar a la membresía, pero, por ejemplo, el mando marítimo de la OTAN en Londres hay un sueco dentro. Cuando digo dentro, es dentro. Por ejemplo, hay un georgiano y un israelí, pero no están dentro. O sea, no pueden entrar a partir de determinada puerta, pero el sueco está allí. No se ve diferencia con otros. Su capitán de fragata es sueco, los suecos trabajan muy bien, cuando llevas mucho tiempo con ellos. Te das cuenta que la diferencia cultural es muy grande con nosotros a la hora de aproximarse a los problemas, en fin, considerar otros aspectos, pero, bueno, en general son muy eficaces. Los suecos son uno de los diez países del mundo con capacidad de construcción de submarinos. Cuando digo construcción de submarinos, es desde el diseño hasta la botadura puesta en marcha. O sea, los suecos son una potencia son una marina, tienen una marina con 500 años. De hecho, lo celebraron hace poco, no sé si menos de un mes. Me dijo un sueco que, compañero, felicidades, nosotros somos más viejos en España, pero felicidades, ¿no? O sea, son... Los suecos, esto es un proceso que han vivido internamente y es consecuencia, evidentemente, del conflicto armado internacional en Ucrania. Eso no hay ninguna duda. Y la población sueca, que antes decía, bueno, estamos pero no estamos y tenemos un gasto fuerte en defensa y estamos pero no estamos. Vale. Pues ahora la gente, evidentemente, se ha concienciado o ha aumentado la percepción de inseguridad, que al final la inseguridad es una percepción. ¿Qué va a suceder eso? ¿Qué va a suceder? Hombre, no va a suceder nada. Y con Finlandia igual, no va a suceder nada. Solo que Rusia incluirá en su lista de potenciales enemigos a dos países más. ¿Tiene Rusia capacidad para hacer algo? Hombre, ahora yo creo que Rusia se va a quedar en una posición bastante débil, pero siguen siendo una potencia nuclear. ¿Habrá despliegue de armamento en Suecia y Finlandia? Esa es la pregunta. ¿Habrá despliegue como lo hay en las repúblicas bálticas, por ejemplo? Hay un despliegue importante. Pues eso está por ver. Yo no veo fácil un despliegue de la OTAN en Suecia. De otra cosa es porque Suecia tiene unas capacidades, como decía, bastante altas. Pero bueno, eso es un cambio importante. Y es un cambio importante también y ha puesto en manifiesto cómo operan las dinámicas en la OTAN, que es por unanimidad y, por ejemplo, el caso de Turquía. Suecia, que siempre se ha movido teóricamente por valores, es la Dalit de los derechos humanos en el mundo, en fin, todo esto, pues estaba apoyando a los kurdos. Ahora, esto nos viene a decir cómo funciona la geopolítica. Es decir, lo que pasa allí, cómo afecta aquí o cómo afecta allá. Entonces, al final, los kurdos, que son, mi humilde punto de vista, son unas víctimas, pues lo van a pagar. Ya está, no tiene más historia. Lo van a pagar por el conflicto de Ucrania. O sea que es que cuando con ellos no iba nada, parece, ¿no? Pero ahora el partido del Kurdistán, pues evidentemente no va a tener apoyo del gobierno sueco. A partir de ahora. Y ese va a ser el precio que se va a pagar. Esto es importante, ¿eh? Porque... Son daños colaterales que afectan a terceros que no están en principio en primera línea, ¿no? Pero... Bueno, no, pero ahora ya las líneas no son una línea mecanicista cartesiana, sino que es un sistema. O sea, es decir, esto va a tener un impacto en una hambruna más que potencial en Yemen y en Somalia. Tiene un impacto, pues, en la vida de marineros en el mar negro. Tiene un impacto en... En el precio de los... O sea, tiene un impacto en infinidad de cosas. La gente no es... Y por supuesto tiene un impacto en la vida de los kurdos, del Kurdistán turco, ¿no? O sea, que esto es... Esto es lo que es el efecto... Es cómo funciona hoy en día el mundo, ¿no? Y esto... Esto es de lo que se tiene que concienciar al ciudadano. Es decir, no ser un testigo ahí simplemente mudo, ¿no? Como en una partidocracia somos. Y decir, bueno, esto es lo que sucede. Tenemos que tener el criterio y opinión. Sobre todo tenemos que tener el criterio. Entonces, ¿cuáles creéis que son los objetivos que se proponían para esta cumbre de la OTAN y cómo se han materializado? Porque, claro, esto parecían... Me acuerdo estos días, me acordaba de los fastos aquellos del 92, ¿no? La cumbre de la OTAN. Evidentemente ha sido un éxito de organización y todo esto, pero a mí no me quedan claros cuáles son los objetivos. ¿Cuál es el papel que juega Europa en esto? ¿Es realmente Putin una amenaza para toda Europa, como se dice y como probablemente sea? Bueno, la cumbre al final ha sido una confirmación de lo que ya se estaba viendo, que es del éxito de la OTAN, en el sentido de que si la OTAN estaba en una especie de letargo, que ya muchas personas, incluso países, se cuestionaban que para qué hacía falta, pues desde luego la invasión que ha iniciado la Rusia de Putin contra Ucrania, pues la ha revivido. Y eso se ha ejemplificado en esta cumbre, que además la OTAN, o sea, por un lado está Europa, por otro lado está la OTAN. Bueno, ya podemos, no vamos a debatir qué es Europa, ¿no? Como hemos insinuado otras veces, pero la OTAN, creo que lo hemos dicho muchas veces, es la organización liderada, capitaneada y que sigue básicamente los intereses de Estados Unidos, lo cual no quiere decir que también le interese a ciertos países europeos. Por ejemplo, hemos vivido quizá muy bien estos años, nacer apenas castro en defensa, porque bueno, aquí está el primo de zumo sol y nosotros no tenemos por qué hacer ese gasto, gastamos eso en sanidad, en educación o en construcción de autopistas, o en corrupción o en lo que sea, ¿no? Y el objetivo de la OTAN creo que se ha aclarado porque es el objetivo de Estados Unidos, solo que aquí se ha puesto sobre papel, pero ya lo veníamos diciendo, es decir, ha puesto claramente a Rusia frente a la OTAN, pero también a China, que es una nueva, una nueva enemigo que ya se sabía, pero se ha haber puesto por escrito, ¿no? Bueno, sí, para añadir un poco a lo que comenta Aitor, bueno, el producto, que es lo que decimos, el outcome, ¿no? Porque siempre hay que ver el producto, ¿no? Puede haber una cumbre de la OTAN, pero ¿qué productos hay? Bueno, yo hace poco he estado también en un evento internacional y al final tienes que ver los productos, ¿qué es lo que ha salido de aquí? Más allá de que hemos estado aquí y hemos discutido, es un concepto estratégico y los conceptos estratégicos hay que operacionalizarnos o materializarnos, por tanto son ideas generales, ¿vale? Lo de Rusia no ha sorprendido a nadie. Lo de China hay que ponerlo en su, bueno, llama la atención tal y como se ha tratado, pero China pues habla de desafío sistémico, quiere decir, es un desafío sistémico, pero por otra parte también pues aboga por trabajar con China. Al mismo tiempo que habla de la amenaza que supone la falta de transparencia, el rearme, al decir desafío sistémico quiere decir que es en todo el sistema, eso es lo que significa desafío sistémico, en el ámbito económico, militar, político, es decir, en todos los ámbitos. Claro, se olvida un poco el entender un poco cómo funciona China, ¿no? Es decir, sigue siendo un patrón eurocentrista o euroatlantista, ¿no? Esa perspectiva que se utiliza en la OTAN. Somos nosotros, con mayúsculas, ¿vale? Nosotros somos los que tenemos la referencia válida. Entonces, bueno, eso está bien pensarlo porque estamos convencidos de que nuestras referencias son las válidas, pero tienes que entender un poco cómo las referencias del otro, y sobre todo del chino. Pero sí que hay una cuestión importante aquí, en el concepto estratégico. referente a Rusia, el entorno estratégico de la OTAN no está en paz. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Ahora mismo hay un entorno estratégico bastante bélico, ¿vale? Eso está así. Hay una guerra en Europa. Eso es así. Y también es cierto que China supone una amenaza o un desafío. Yo creo que han medido mucho las palabras. Se miden mucho las palabras a la hora de hacer este tipo de productos, ¿no? Sí que es un desafío global y es un desafío sistémico. Y o nos entendemos con China o, al final, pues este desafío, si no se gestiona bien, con un proceso de rearme continuo de China y cuestionando la Convención de Derecho Marítimo en el Mar de China, apropiándose, comprando, generando dependencias estratégicas, que es como dice literalmente el concepto estratégico de la OTAN nuevo, comprando, adquiriendo, apoderándose de los recursos. Bueno, es evidente que el mundo es el que es. O empezamos a explotar la minería en planetas extraños o el mundo es el que es. Entonces, es evidente que, al final, lo que ya se ha incluido en estrategias de ciudades nacionales desde hace muchos años, que es la lucha por los recursos, pues es algo que se está acercando cada vez más. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del liderazgo interior chino. El liderazgo actual en China, pues es bastante agresivo en lo exterior y bastante autoritario en lo interior. Y eso es otro hecho. Eso es un hecho observable. Luego están las referencias filosóficas que tienen los chinos, que nunca operan a corto plazo, sino a medio o largo plazo, etc. Y que el discurso que hacen, que lo he visto yo en eventos internacionales, es un discurso que a nuestros oídos suena muy familiar. Interdependencia compleja. Todos estamos afectados en torno al mismo problema. Es decir, es un discurso que utiliza estructuras, frases, de marcos de referencia teóricos occidentales. Y con lo cual, pues tú lo estás escuchando y dices, bueno, este habla mi idioma, habla perfectamente, mi idioma me refiero conceptual, y este habla, y no, y tú. En términos un poquito de calle, pues intelectualmente te puede llevar al huerto. Perfectamente. Porque en una declaración, pues el discurso que utiliza es un discurso que podrías haber utilizado tú. Luego la realidad es que no hay transparencia, hay un realme intensivo, los estrechos de Taiwán lo consideran aguas propias, la invasión de Taiwán se puede producir perfectamente, islas artificiales, declaración de zona económica exclusiva, la minería de Groenlandia, dependencias estratégicas hasta en Vanuatu, cerca de Australia, en África. Esa es la realidad. Económica, política y militar. Y eso es lo que dice el concepto estratégico de la OTAN, el que se acaba de aprobar. Es que no es mentira. No es mentira. Ahora, tampoco veo un enfoque belicista en el concepto estratégico. Simplemente viene a reconocer una realidad, desde mi punto de vista. Bueno, yo quiero aportar más que, ya vosotros sabéis más de estrategia, yo quiero aportar un poco mi visión, desde el punto de vista cultural, es decir, estético incluso, de lo que he visto en la cumbre de la OTAN como ciudadano. Bueno, hay una palabra que a mí me gusta de la filosofía alemana, que es el zeitgeist, que es el espíritu del tiempo, el espíritu de los tiempos. He visto cómo se está afianzando una estética, una forma de hablar, una forma de comportarse más militarista, desde que ha estallado, lógicamente, el conflicto en Ucrania, pero que ya venía larvándose desde hace un tiempo. En el que hemos visto declaraciones políticas, a veces del presidente Biden, casi siempre luego teniendo que ser corregidas por sus segundos, porque yo insisto que este hombre creo que cognitivamente no está muy bien en todos sus cabalos, o sea, su capacidad cognitiva no está al 100%, etc. Bueno, entonces he visto que en Madrid el espectáculo, pues por otra parte, yo lo puse en el tuit casi osceno de demostración de fuerza, de riqueza, y también un poco carta de nosotros somos los amos del mundo, parecía un poco eso, ¿no? El mundo nos mira de alguna forma. Creo que va con el espíritu del tiempo, de estos tiempos que estamos empezando a vivir y que creo que va para largo. He visto también, insisto también, el tema de, por ejemplo, con China, que hablaba Fulgencio, también es muy interesante que creo que Occidente quiere dar la imagen de potencialidad militar, de potencialidad, porque las otras batallas, en parte, están cediendo, es decir, la hegemonía cultural, el poder blando, de alguna forma, está retrocediendo a nivel global respecto a lo que ha sido en décadas anteriores. Con China, por ejemplo, siempre es muy importante y tenemos un gran desconocimiento sobre China a nivel occidental. Muchos se quedan en la China comunista, otros se remontan como mucho a 55 días en Pekín, que es muy interesante hacer la lectura de cómo las civilizaciones occidentales y la civilización china entraron en contacto, cómo se sintieron agraviados, pero cómo vieron que su poder no era, con su propio poder militar no podían imponerse al occidental, entonces le dijeron, bueno, pero vamos a copiarle de alguna forma. Creo que China, Occidente ha mostrado, o está mostrando cierto temor, miedo, a la forma de, más que a la forma de cómo funciona China, a que otras partes del mundo se contagien de la forma que tiene China de funcionar. Y que, por tanto, los valores que consideramos occidentales vayan hacia atrás en favor de unos valores, lo ha dicho Fulgencio, esa economía tan brutal de mercado, Xi Jinping hace unos años defendiendo el cero aranceles, el libre mercado por antonomasia frente a Donald Trump levantando aranceles, ¿quién lo iba a decir? Pero por otra parte, ese partido comunista chino que ejecuta directamente a cargos políticos cuando se salen un poco, sacan un poco los pies del tiesto, ¿no? Es decir, quiere jugar China al vocabulario occidental de respeto de derechos humanos, etcétera, 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 pero sigue operando, es decir, por una parte, la fama y otra por dar es cargar la lana, ¿no? De alguna forma, sigue, si lo analizas con estas, con una serie de, con estadística, lo analizas de, una serie de marcadores, como ha dicho Fulgencio, ves cómo su forma de trabajar no es precisamente la que nos vende de alguna forma. Yo siempre he dicho que, bueno, vemos el Shanghai del skyline muy parecido al de Manhattan, pero luego está el interior de China, luego están las tripas y las tripas del Partido Comunista y de cómo y la propia mentalidad de operar políticamente y que se derrama sobre toda la sociedad y sobre todas las estructuras de alguna forma. Me parece un poco, totalmente de acuerdo, una experiencia personal que me parece poco serio, ¿no? Porque la experiencia personal es un diferencial de la experiencia posible, del universo de experiencias posibles, ¿no? Pero yo estuve en China y estuve en Shanghai y estuve en Xi'an y estuve en Beijing. Efectivamente, los barrios se llaman Futong, es un barrio, o sea, las barreras, la práctica cultural, el idioma y las barreras, las barreras culturales son tan grandes que te pueden dejar suelto allí que no pasa nada, pero tendrás un comisario del Partido Comunista dentro del grupo de turistas. Efectivamente, lo que vemos no es lo que es y además no te, es muy difícil meterse en la burbuja, por supuesto, como turista ni se te ocurra, ¿no? Pensad lo que puede ser, pero es muy difícil, es un mundo muy hermético con un núcleo muy hermético, pero claro, ya digo que esto es una experiencia personal que nunca abarca todo el universo ni mucho menos de experiencias personales, habría que meterse en estudiar a los chinos y convertirse en un sinólogo que eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero cuando he escuchado alguna conferencia de algún sinólogo importante de la Universidad Autónoma de Barcelona me he quedado francamente satisfecho con la conferencia porque he alcanzado a ver las limitaciones o a intuir las limitaciones que tenemos a la hora de analizar China como Dios manda, como Dios manda. También es un proceso que la asimilación cultural de Occidente por parte de todas las otras culturas del planeta, bueno, pues esto es un proceso que empezó en el siglo XIX. He comentado otras veces un libro de Luis Díez del corral que se llama El rapto de Europa, entonces él define un poco la cultura china como una cultura estática, igual que también por ejemplo la estática en el sentido de que hay una perfección social, hay una como una representación de lo espiritual en la sociedad, ¿no? Por eso son tan trabajadores que hasta tenemos refranes para definirlos, desde el trabajo de chinos a trabaja como un chino, entonces lo que sí han hecho es asimilar, asimilar sobre todo la tecnología, las manifestaciones culturales, hace 100 años había muy pocos pianistas chinos de clásica, de gran nivel, hoy hay varios, todo el oriente puedes ver directores de grandes orquestas sinfónicas que son orientales y es una cultura que no es la suya, realmente, ¿no? Bueno, no está en sus raíces culturales, Claro, lo que ha habido es una asimilación de la cultura europea La asimilación se verifica en el Imperio Romano, después el Imperio Español, yo creo que la asimilación ha existido siempre. Lo que pasa es que el Imperio Romano y el Imperio Español lo que han contribuido es a a esta cultura europea lo que han cogido los chinos es a Schopenhauer ni a No, 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 pero hombre hay una hegemonía cultural ahí global que está en pugna y bueno, los chinos pueden ser muy herméticos pero al final si tú coges a un chino yo trabajo con un chino que ha estudiado en la Universidad de Beijing y es un asesor de una de las cinco asociaciones globales de transporte marítimo hombre, a ver, es un chino tú cuando hablas con él y tal, pero está totalmente aclimatado a la vida en Londres y está aclimatado a nuestras a nuestras pautas culturales y y y es capaz de entendernos perfectamente lo que yo sí veo es que él tiene una riqueza interior superior a la mía porque él controla lo suyo y lo mío eso es evidente pero eso supone eso que lo hemos asimilado no lo sé no sé no sé si eso significa asimilado yo creo que asimilado es asimilado que lo tienes dentro ya que es como los hispanos del imperio romano esos estaban asimilados pero no sé pero quiere decir que los chinos son una potencia y son seres humanos hablo de la cultura europea y de quiero decir que ellos a ver cómo se han adaptado al comercio marítimo al manejo de contenedores a la a la creación de superinfraestructuras portuarias a la gestión de todo eso hombre se han adaptado perfectamente o sea quiere decir que tienen universidades universidades marítimas donde hacen grados donde hacen posgrados y y sus ingenieros hacen lo mismo que los nuestros en fin eso es así otra cosa es el patrón filosófico de referencia y su visión del mundo si recordáis es distinta si recordáis don Antonio siempre hablaba hombre una de sus patrones es el confucianismo de alguna forma luego adaptado por los regímenes políticos posteriores que no han sido sino refritos un poco en el fondo y yo creo que hay un momento y volviendo volviendo otra vez al tema OTAN que yo creo que el mundo quedó fascinado sobre todo por la tecnología la tecnología que exportaba Europa y luego su principal pupilo que eran los Estados Unidos ¿por qué? porque además operaba en el mundo de alguna forma eso quiso ser imitado por los demás es decir yo recuerdo leyendo un libro al propio Kissinger el propio Kissinger decía en un libro no recuerdo ahora mismo o en una carta en un texto privado a otro autor si recordáis Kissinger es el que a Nixon en el año 72 hay una apertura hacia China se llega incluso a escribir una ópera una ópera que era Nixon en China o poco menos o Kissinger en China no recuerdo donde los americanos y los chinos volvían a a darse un poco la mano entonces pero es a lo que voy a decir la fascinación perdón lo que decía Kissinger que China lo que quería era desarrollarse de alguna forma que tenía a mano pues lo que tenía de qué lo revistió pues de la revolución cultural de Mao pero que si hubiera sido la revolución de los templarios pues la revolución de los templarios es decir lo que querían era parecerse a los estándares occidentales ahora la pregunta es el prestigio de occidente sigue estando ahí es decir o por otra parte estos otros países y aquí sí que vuelvo al tema por ejemplo del armamento OTAN China ha ido copiando de alguna forma ha ido copiando lo occidental pero parece ser que en los últimos años por ejemplo el diseño de un cazabombardero de quinta generación ya no bueno pues de vez en cuando enseñan unas fotografías furtivas los servicios de inteligencia occidentales dicen que eso es un Blue pues también lo dicen del Sukhoi de algunos Sukhois de rusos que bueno que jamás se podrán enfrentar a un F-35 o un F-22 Raptor pero porque son meras imitaciones o progresiones de modelos ya anticuados la pregunta es ¿está China ya en disposición de tener claro no solo de imitar lo tecnológico sino de implementar su propia creatividad que es lo que se teme verdaderamente en el siguiente esa es mi pregunta no no es decir China está progresando está claro pero cualquier estudio serio comparativo por ejemplo con Japón que es infinitamente menor que China pero un enfrentamiento entre Japón y China convencional me refiero no creas que se decantaría por el factor numérico no lo creas porque Japón tiene una tecnología mucho más avanzada tiene claro China está haciendo sus progresos tiene portaaviones propios está haciendo sus progresos los ingenieros chinos pues están formados cada vez más pero claro la transferencia de tecnología que es el kit de la cuestión a pesar de que eso es un asunto de estado ¿no? y eso eso es muy difícil es muy difícil al final no es solo copiar sino que es no es solo replicar sino que es robar tecnología no es es la producción propia más aquella transferencia de tecnología que no se puede evitar de alguna manera ¿cómo desarrolló Pakistán la bomba nuclear? un ingeniero copió lo robó se lo llevó allí o sea que es un ingeniero pakistán o sea que es eso al final o sea China no va a estar siempre con un atraso tecnológico hombre a Rusia yo creo que esto le va a suponer un paso atrás no cabe duda pero China no es no va a estar siempre en un atraso tecnológico China está avanzando está avanzando lo que ha dicho Gabriel aunque China esté de momento muy lejos de la ambientísticamente hablando de Estados Unidos a prácticamente todos los niveles pero creo que más o menos como diría Gabriel el último carro de combate chino que no recuerdo ahora mismo cómo se llama es el primer carro de combate que no está basado en carro de combate soviético que hasta ahora solo se basaba sino que es un carro de combate además especialmente diseñado para luchar por ejemplo contra la India es decir que aguante niveles de altura es decir ya está empezando no sabemos hasta qué punto será efectivo pero sí que está empezando a crear de forma original sus propios su propio armamento yo creo que otra vez girando en torno a la cumbre de la OTAN y al producto principal que es el concepto estratégico lo que ha querido decir los líderes de la OTAN no solamente es constatar una realidad observable que es la cuestión de China que es un desafío sistémico quiere decir que está operando en todos los elementos y sus sistemas del sistema sino que además hay hay un enfoque global e interconectado es decir eso es algo que está ahora muy de moda es decir las amenazas las actividades ilícitas las grandes actividades ilícitas las grandes amenazas globales tienen una interconexión un ejemplo el narcotráfico el narcotráfico no se puede ver de forma aislada no es que saquemos cocaína de Colombia para que se metan una raya en París no, no esa no es la cuestión la cuestión es qué impacto tiene el narcotráfico en el crimen transnacional en el mundo no solo transnacional sino internacional también como el terrorismo el narcotráfico tiene una interconexión con el terrorismo porque el terrorismo necesita financiarse entonces la forma de financiarse es a través de otras vías ilícitas entonces si no hubiera narcotráfico sería mucho más complicado que hubiese un terrorismo internacional podría haber terrorismo local pero no internacional entonces hay una interconexión y lo que pone de manifiesto el concepto estratégico es que hay una amenaza global y una interconexión entre ellas es decir no solamente es el conflicto de Rusia que ahora es un poquito está en el núcleo del asunto pero es que eso ha puesto de manifiesto una interconexión con China en el ámbito sistémico pero no solamente en eso por ejemplo el crudo ruso se sigue exportando se exporta a la India la India lo reexporta a la Unión Europea y lo paga mucho más caro y es el mismo crudo ruso es decir hay una interconexión eso es importante tenerlo en mente porque para aquellos que piensen que podemos mirar para nosotros ¿no? y centrarnos en el eje que definió un marino Cardona en el 1901 que es Baleares Estrecho Canarias no nos podemos centrar ahí o sea quiere decir que hay una interconexión amenaza global e interconexión y eso eso es una de las cuestiones que se ponen de forma explícita aquí y yo creo que eso es interesante ponerlo de manifiesto también me gustaría proponeros mencionar algo que me parece muy interesante estoy hablando con un doctor alemán hace poco en Ravenna en Italia en el día marítimo de Europa European Maritime Day que es el cambio climático el cambio climático tiene un papel también relevante en el concepto estratégico y la consideración del cambio climático todavía atiende a enfoques ideológicos de manera que la ultraderecha o como quiera que se llame lo niega sistemáticamente y la extrema izquierda lo hace Casus Belli enseguida pero el cambio climático es algo que se ha venido incluyendo en las estrategias de ciudades nacionales en muchos países y que aquí figura relacionado con la seguridad ojo que la seguridad el concepto estratégico habla de la seguridad humana como centro la seguridad humana y luego la polisemia de la seguridad de seguridad financiera alimentaria económica pero la seguridad humana que nace con Butros Butros Gali 91 ese concepto de la seguridad humana es el que se ve afectado con todas sus seguridades por el cambio climático y eso es una realidad al margen de enfoques ideológicos las rutas de las especies migratorias marítimas el cambio de los niveles del mar el cambio por tanto de los espacios jurisdiccionales de los países sobre todo imaginaros archipiélagos en el pacífico algunos desaparecerían las rutas del atún al cambiar las rutas del atún por ejemplo en el océano índico occidental pues estarían fuera de control se esquilmarían los recursos naturales con mayor facilidad los grandes incendios los fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y más virulentos eso afecta a la seguridad y eso está puesto de forma explícita en el concepto estratégico y yo creo que va siendo hora de que la sociedad civil tome nota debidamente de lo que supone el cambio el cambio en el climático eso es importante al margen total de y lo que supone en la vida diaria es decir en la producción de electricidad por ejemplo usar carbón ¿no? eso frente a otro tipo de fuentes de energía que hasta ahora se han denostado como es la energía nuclear es decir este tipo creo que el cambio climático es una o la preocupación por el cambio climático se ha visto reforzada en el concepto estratégico una vez más y yo creo que yo creo que es una amenaza real yo creo que es una amenaza real con independencia por supuesto de aquellos que hacen un vínculo entre energía nuclear y tal o enfoques ideologizados del asunto no, no estamos hablando del mundo que está cambiando que tiene un impacto que los gases con efecto envernadero se tienen que reducir la eficiencia energética se tiene que aumentar la transición hacia fuentes de energía limpia o la tecnología verdes esos cuatro conceptos se citan de forma explícita en el concepto estratégico y eso no tiene que sonar a chino valga la redundancia ni tiene que sonar como esto nos están vendiendo aquí la moto no, no, no hablando con el doctor Stalemann que es una persona extraordinaria de medio especial es que estoy muy preocupado porque a la gente ni le importa y es verdad es que a la gente ni le importa es que le suena como como que ha pasado algo por ahí no le importa pues nos tiene que importar nos tiene que importar porque porque es real es real entonces eso quería decirlo porque no sé si lo tenías anotado Marce el tema del cambio climático no, fíjate que antes de empezar a grabar habíamos comentado bueno pues que cuando la tecnología o las tecnologías alternativas a los combustibles fósiles por fin puedan tener la la misma eficacia que la de los combustibles fósiles las piscinas y las pistas de nieve de Dubái supongo que desaparecerán ¿no? bueno ¿a dónde van a ir las economías de estos países cuando no el petróleo ya no sea necesario la transición la transición la transición hacia tecnologías verdes yo creo que está por estudiar ¿qué nos está pasando la factura de la luz en España? nos está pagando aquí la historia alemana nosotros creo que casi un 50% son de energías limpias renovables en España eso no sucede en Alemania o sea que quiere decir si llegamos a una transición energética de manera que tengamos más soberanía energética pues algunos vivirán de una manera y otros de otra ya tenemos otro conflicto ahí Aitor perdona te he cortado por partes los países árabes del Golfo se están adaptando muy bien a todo esto y Dubái precisamente no es el emirato que tenga mucho petróleo creo que al torno al 12 o 15% es lo que su PIB es del petróleo todo lo demás depende del turismo y de ser un paraíso financiero y tal pero bueno además se está adaptando todo de forma razonablemente bien eso por un lado por otro lado lo que ha dicho Fulgencio un metal importante es el tema del cambio climático que los países del África que son frontera con el Sáhara tanto al norte como al sur su futuro político próximo y probablemente muy próximo va a depender completamente de eso y hablando de las interrelaciones que has hablado antes también está directamente relacionado con el aumento del terrorismo en países por ejemplo como Mali y Níger y Mauritania sí sí bueno yo me venía a la mente un autor que se llamaba Jared Diamond que tiene escribió tiene un libro muy bueno que se llamaba Armas, Gérmenes y Acero tiene luego otro libro que se llama Extinción no recuerdo mal es profesor de una universidad norteamericana y recuerdo que en uno de los libros aparecía un mapa y que se remontaba antes de Cristo por supuesto entonces se veía como las grandes capitales del mundo habían su latitud había ido subiendo hacia arriba de alguna forma y era por el origen del cambio climático en los que han estudiado historia antigua saben cómo ocurre un cataclismo en el Mediterráneo Oriental cae la civilización minoica etcétera los hititas también los egipcios lo registran y los llamados pueblos del mar eran auténticas emigraciones también provocadas probablemente por los resquicios de la última glaciación es decir me refiero que la migración y por tanto no quiero decir que la migración sea inevitablemente conflicto pero sí claro unos movimientos de poblaciones provocan que las costuras se estiren en cualquier estado de alguna forma y que ha ocurrido de siempre y haciendo hincapié con lo que decía Fulgencio parece mentira que no tomemos todavía lo que pasa que es que a nosotros nos preocupa el pan nuestro de cada día como dice el evangelio de alguna forma pero y bien es cierto y también la sociedad en la que vivimos del presentismo por ejemplo tú ahora nos lo estás desde el ámbito militar nos está haciendo una exposición muy interesante de todos estos temas que creo que se llaman de la cultura de defensa por ejemplo en España en España no hay cultura de defensa después de la transición se aniquiló se vio el ejército se le cargó de una serie de anatemas y nada y sin embargo el ejército la cultura de la defensa las estrategias de defensa como eso no solo quiere decir qué aviones vamos a tener sino todo este otro tipo de cuestiones que comportan el bienestar y la pacificación la paz en las distintas sociedades y me parece una chapó por la exposición que estáis haciendo bueno llevamos ya un ratito quisiera preguntaros sobre un par de temas uno de ellos es la complementariedad que hablamos antes de empezar la grabación OTAN Unión Europea y el otro es el tema de moda está en Ceuta y Melilla bajo el paraguas de la OTAN así que puedo puedo repetir lo que hemos dicho fuera de cámara bueno yo tuve la suerte de estar en la sala del Congreso de los Diputados la señora Ana de Palacio al margen de cuestiones ideológicas que yo no tengo me parece una persona bastante seria y con criterios establecidos lo cual para mí la gente que tiene criterios esa gente tiene un punto ya y estaba también la señora Zahida Cantera que es miembro o miembra de la asamblea parlamentaria de la OTAN y entonces dice la señora Ana de Palacio que tenía la palabra pues Ceuta Melilla en rigor no está dentro del tratado no está incluida en el tratado de Washington y por tanto tampoco España hizo ninguna nota adicional como hicieron otros por ejemplo pues Francia con Argelia o Turquía no es no está tal entonces dice la señora Zahida Cantera que se define a sí misma como diputada del PSOE no diputada por la circunstancia electoral de Madrid no no diputada del PSOE bueno pues que tiene razón además no 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 yo no estoy de acuerdo porque a mí me han dicho en Bruselas que en caso de ataque a nosotros nos ayudarían a mí me sorprendió mucho la falta de rigor me parece ruborizante me parece escandaloso vamos porque hombre Ana de Palacio se quedó parada diciendo bueno ya pero es que no está literalmente lo dijo así no está en el en el literal de la letra del tratado no 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 pero eso no es así eso no es cierto porque lo sé yo bueno conclusión de esto no sé por qué el partido se ha empeñado en vender esto porque lo hemos visto lo hemos visto en la prensa afín o no afín al régimen pues que no lo han intentado vender durante el proceso de la de la cumbre al final ha tenido que salir el secretario general de la OTAN a decir qué es lo que es y qué es lo que no es o sea es decir lo que me parece escandaloso realmente me parece escandaloso es que que haya en España un partido político diputados que dejen la integridad territorial de España que es un interés vital el más importante la integridad territorial de España al albur de especulaciones y lo que me dicen en los pasillos porque eso me hace pensar que las políticas que desarrolla esa gente no están orientadas a defender la integridad territorial por nosotros mismos o sea asumimos que es un interés compartido cuando no lo es y eso me parece terrible me parece terrible o sea no es no es no es no es algo menor es decir ha quedado bien claro y bien patente que al norte del trópico de cáncer en el atlántico norte y el mediterráneo hay y solo las islas no es Canarias está dentro del tratado pero Ceuta y Melilla no está y por favor le pediría a si nos están oyendo que no dejemos esto al albur de las especulaciones porque es muy importante porque tenemos compatriotas en Ceuta y Melilla y las políticas en España tienen que ir orientadas a los intereses propios eso es fundamental los intereses propios y los intereses propios los primeros son los vitales luego los estratégicos y luego los de otra naturaleza donde está el derecho internacional pero los intereses vitales es lo primero la supervivencia de la población integridad territorial etcétera entonces eso eso es algo que que sí que me gustaría gritar y ya lo he gritado nos da paso a otra cosa que también comentamos Aitor por ejemplo que es la facilidad con la que el hegemón puede negociar con oligarquías antes de incorporarte pues incluso antes de grabar habíamos hablado un poco de de este tema o sea al no ser naciones representadas al no ser naciones fuertes comentaba Fulgencio que bueno que no podemos hacer política ficción de lo que pasaría si fuésemos una democracia como Dios manda pero lo que es seguro que comentaba Fulgencio que el debate se produciría de abajo arriba porque evidentemente estaría en la sociedad y tratado de de otra forma seguramente Aitor bueno completamente de acuerdo lo hemos hablado muchas veces que cualquier potencia si ahora mismo llama a como se llama que es ahora Núñez Fijó y Pedro Sánchez pues pueden hacer prácticamente lo que quita se los pone de acuerdo tenemos un precedente de hecho que fue Merkel la que pegó un telefonazo una noche a Zapatero y a Rajoy y dijeron cámbiame ese artículo de la Constitución al margen de que esté bien o mal hecho pero lo cierto es que hizo dos llamadas dijeron si Juana y al día siguiente o no sé si fue a la semana siguiente se cambió ese artículo a la Constitución petición expresa de Merkel con respeto a Ceuta Melilla Fulgencio lo ha dejado clarísimo está claro que no están dentro de ese paraguas de defensa que se llama como se dice normalmente de la OTAN aún así y también ha hecho referencia a ello Fulgencio los tratados son tratados se pueden cumplir y se pueden no cumplir y creo que la mejor defensa que hay para que ni siquiera Marroco se plantee que atacar Ceuta y Melilla es tener una marina mucho mejor que la suya una aviación mucho mejor que la suya y un ejército de tierra en todos los aspectos mucho mejor que el suyo y que lo sepan y dejarlo claro y por supuesto no ceder a cualquier chantaje o amenaza o ladrido que pegue el gobierno Marroco Yo he visto además hoy ha salido la noticia de que respecto del papel que está jugando Europa como vasallo de los Estados Unidos o como las provincias del este de Estados Unidos y como gran perjudicado hoy Francia está dispuesta a ponerse en una por decirlo así en forma de economía de guerra es muy fuerte decirlo pero de alguna forma es decir está preparándose para poder intervenir bueno sabemos que Francia sigue teniendo el Estado sigue teniendo un gran poder sobre las empresas de ámbito estratégico no como nosotros no como España que se ha ido privatizando todo y ni siquiera nos hemos reservado el Estado se ha reservado una parcela tan grande como ellos entonces por ejemplo intervenir el gas racionarlo etcétera ya el presidente Macron ha dicho que igual para el invierno hay que ponerse en disposición es decir Europa siempre lo digo en Cuba dice Europa de alguna manera hemos visto ahora todo el vasallaje que se ha hecho que vamos yo no recuerdo ni siquiera Franco con Eisenhower en el 59 no creo ha sido verdaderamente o sea el rey fue a recibirlo al aeropuerto luego lo recibió o sea ha sido un agasajo increíble cuando por otra parte la opinión publicada es a pestes del yanqui es un poco esquizofrénico todo pero que es decir luego Francia también juega como ha dicho Fulgencio creo que tienen la fiebre de la la hibris que decía que luego te castigan los dioses por salirte te mandan la Nemesis no te mandan el castigo a jugar a ser superpotencia bueno Francia es un país importante pero bueno no es como ha dicho antes no es los Estados Unidos ni mucho menos su influencia en el resto del mundo etcétera por otra parte Alemania Alemania he leído también el dato desde 1991 en su balanza creo que era la balanza de no sé si ha sido el dato en la balanza entre exportaciones e importaciones donde por primera vez ha importado más que ha exportado sobre todo en bienes de consumo es que viene es cierto que todos hemos condenado la agresión rusa pero yo creo que esto cualquier geoestratega y muchos de la escuela norteamericana dicen que claro por otra parte están las talasocracias frente a las potencias continentales esa ha sido dijéramos la dialéctica desde que un poco desde que los estados existen si quieren hacer poder luego Inglaterra ha querido el equilibrio dentro de Europa pero es indudable que Alemania necesita de la riqueza natural de la materia prima rusa y Rusia a su vez necesita del aporte tecnológico alemán es que bueno en medio está Polonia eso también es otra cuestión pero que se necesitan mutuamente es lógico han paralizado el Nord Stream 2 que era el nuevo gasoducto y al final vemos que al final Europa está comprando el gas licuado más caro al hegemón esto ya se ve demasiado demasiado a las claras yo al principio tenía mis dudas pero ya la verdad es que las máscaras caen las cartas ya están sobre la mesa y vemos y en muy corto espacio de tiempo qué países van a salir perjudicados y van a salir bien sacudidos y cuáles no tanto y el que va a ganar el que se vaya Alemania la define Robert Coffey en su interdependencia compleja INIE como un estado comercial es decir Alemania es un estado exportador si Alemania no puede exportar o sea sería una hecatombe entonces ciertamente es la primera vez que han tenido déficit en el valor de las importaciones de acuerdo que es un aumento de precios ha habido una caída en las exportaciones pero ha habido déficit de mil millones de euros y ese déficit está ahí entonces es una de las es una de las consecuencias eso hay eso hay que medirlo también todas las causas y eso los historiadores lo tenéis fijación con eso todas las causas tienen que ser estudiadas y todas todas y cada una de ellas y además pues hay que analizar si se podría haber hecho de otra forma yo creo que sí a vida cuenta del escenario en el que estamos eso eso a mí lo que me preocupa de todo esto es que es el poco peso de España en el concierto internacional quiere decir que estamos un poco al albur de lo que otros deciden que bueno que es difícil de pensar no no somos autosuficientes eso es muy eso es totalmente descabellado pensarlo es poco realista pero sí que podríamos tener una una inercia en ese sentido y es y en eso evidentemente el contar con una democracia formal no nos tocaría la lotería a todos los españoles pero sin duda se iniciaría una nueva era en la historia de España donde por fin la sociedad civil pudiera decidir los debates se hicieran desde abajo arriba y siendo fuertes interiormente lo seremos externamente también lo acabo de ver lo acabo de ver en Oriente Medio como el Reino Unido todavía tiene estructuras fuertes en algunas áreas no en todas en seguridad marítima tiene estructuras fuertes y por tanto su ambición sigue siendo pujante en el exterior pero no es por nada es porque tienen estructuras fuertes en el ámbito nacional y eso 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 sin duda sí es así bueno pues no sé si queréis añadir algo más gasto de defensa yo tenía aquí muy rápido te iba a hacer la pregunta lo que pasa es que estaba mirándola ahora te iba a hacer la pregunta con respecto al 2% y también cuál es la capacidad tecnológica que tiene España en cierta ocasión recuerdo que hablamos de un submarino que hablaste de un submarino Fulgencio el Isabel Peral S81 sí hombre a ver la capacidad tecnológica nosotros con el submarino S81 nos da un salto brutal no solamente nos hemos incorporado al club de los 10 sino que bueno estamos desarrollando claro tú cuando construyes un barco que es una plataforma o un avión es una plataforma súper compleja que está llena de sistemas sus sistemas componentes y elementos pues tienes dos opciones si tu propia industria nacional no lo desarrolla pues los tienes que los tienes que importar y nosotros tenemos capacidad de construcción pero no tenemos capacidad de dotar a la plataforma que eso es lo que es una plataforma muy compleja de tecnología netamente española si es que hay tecnología netamente de algún sitio pero la tecnología en un submarino por ejemplo el sistema de propulsiones es fundamental bueno pues tú puedes importar un alemán de este anaeróbico o puedes desarrollar uno propio si lo importas pues bueno lo importas y está aprobado ya y está instalado en muchos submarinos alemanes y en otros del mundo o para ¿qué hicimos con el S81? pues fue una apuesta en el sentido de no coger un plano francés y construirlo en Cartagena que es lo que estábamos haciendo hasta ahora y decir no, no es un proyecto de ingeniería puramente español todos los elementos son españoles y mucho menos pero es un proyecto de ingeniería español y por eso pues hubo que alargarle la eslora o aquel problema es que es muy complejo hacer eso pero lo hemos hecho el submarino está navegando o sea lo hemos hecho ¿qué sucede también? pues es el número de prototipos por ejemplo en aviación se consideran ocho unidades para ser prototipo si eso lo trasladamos a los submarinos ¿cuántos submarinos vamos a tener? realmente es un prototipo no hay una fabricación en serie necesitamos 12 submarinos es lo que yo muy modestamente sin ser un experto en la no submarina yo creo que deberíamos de tener 12 submarinos por el momento estamos muy lejos de eso ¿qué capacidades tenemos? tenemos capacidad de construcción construcción para terceros países con tecnología que nos transfiere Estados Unidos corbetas fragatas ligeras para Arabia Saudí por ejemplo hemos construido para Noruega hemos construido para Australia hemos construido para Turquía un porta aeronaves hemos construido un porta aeronaves somos el único país del mundo que ha construido portaaviones por encargo para otros países hemos construido para Tailandia el Chakri pero claro la plataforma no lleva todos los componentes ni muchísimo menos la mayor parte de los componentes no son españoles ahora yo creo que estamos estamos bien lo que hace falta es que algún ministro de defensa que no quiero nombrar porque bueno porque rápidamente se asocia con algún partido político y no es esa nuestra nuestra función aquí pero algún ministro de defensa sí que tenía una visión muy clara con respecto a cómo se tiene que vertebrar la industria de defensa nacional en cuanto a joint venture unión para competir en el mundo eso lo hace Ficantieri en Italia lo hace también los franceses y nosotros todavía no estamos en esas Indra es un es un conglomerado muy importante pero deberíamos de hacer un esfuerzo para que la industria de defensa española pudiera ir en bloque a los grandes contratos internacionales eso todavía estamos no estamos no estamos en el momento eso no sé si no sé si ha respondido Marce en cuanto a la tecnología evidentemente una pregunta con respecto a lo que has dicho es una pregunta al margen de Estados Unidos ¿hay algún país que pueda fabricar cualquier tipo de navío militar 100% con tecnología autóctona? Hombre los franceses están muy avanzados los franceses están muy avanzados en ese sentido no te puedo decir que todo lo que tienen todo todo sea francés pero tienen el grupo Tales los alemanes en materia de submarinos están muy avanzados son desarrollos propios tienen un motor anaeróbico totalmente propio el diseño alemán los británicos en materia de propulsión pues tienen las Rolls Royce las turbinas en fin y luego hombre habrá transferencia tecnológica de Estados Unidos en algunos aspectos pero están bastante avanzados los italianos están trabajando también muy bien alguna gente tiene prejuicios con los italianos yo estoy empezando a no tenerlos o sea los italianos tienen una una trayectoria de ingeniería muy importante desde principios del siglo XX en aviación y ahora tienen una flota han hecho una política de construcción naval muy muy interesante que deberíamos de tener en cuenta los españoles porque es todo construcción italiana van a contratos internacionales en Estados Unidos nos ganaron ganaron a Navantia para construir fragatas en un contrato muy importante de construcción en Estados Unidos y en algunas áreas como guerra electrónica que eso fue un poco especialización de posterior a la segunda guerra mundial pues son muy avanzados son muy avanzados artillería también son bastante avanzados nos queda mucho por hacer yo creo que el tema de la industria de defensa antes te agradezco mucho tus palabras Gabriel porque bueno la gente piensa que los militares somos gente que pensaban a pegar tiros la gente en el ejército todo el mundo infantería armada aviación todo el mundo tiene una formación equivalente a cualquiera y siempre estamos pensando en lo mismo no te quedas en eso sino en un análisis factorial el bienestar de la población otros compatriotas etcétera pues lo mismo que tú en la universidad donde hayas estado con tu licenciatura en historia te lo agradezco mucho de verdad pero es así es así yo creo que hay más debate en torno al bienestar y en este al respecto con lo que has dicho de la industria de defensa pues es una máxima en la dirección general de armamento y material del ministerio de defensa en el ministerio de defensa es una máxima que es la de apoyo a la industria nacional y por ese motivo la armada española tiene barcos de última generación y que sirven de plataforma para experimental para Navantia y que destacan un barco como la Cristóbal Colón un año entero o la Cantabria a Australia es en apoyo que al final termina en carga de trabajo los astilleros de Ferrol Cartagena y Cádiz es decir el soldador que tiene una familia etcétera eso es lo que importa eso es lo que importa no es que estamos trabajando aislados no no eso es lo que quiero son armamento moderno pero que me lo traigan de Estados Unidos no no esto tiene hay un estudio de un compañero un coronel de intendencia en el que calcula cuánto revierte en la sociedad del presupuesto cuántos euros revierte esto es muy interesante a ver si un día lo puedo rescatar o sea que el gasto en defensa y el gasto en la industria de defensa revierte en la sociedad en un porcentaje muy elevado no es no es en carga de trabajo en proyectos de I más D etcétera es que bueno el gasto de defensa el 2% bueno el del 2022 ha aumentado con respecto al 2021 en un 7,8% pero todavía estamos en un 1,01% del PIB eso quiere decir que hay que doblarlo en cuanto al gasto de defensa con respecto al PIB me gustaría decir que tiene trampa cuando Estados Unidos Donald Trump y también los anteriores no solamente Donald Trump hablaban de que ustedes se tienen que gastar más ellos incluyen el gasto de defensa las pensiones de los militares y civiles adscritos al ministerio de defensa y eso es una cantidad importante mientras que en España no es así en España cuando uno se retira pasa se convierte en clase pasiva pues pasa a cobrar de de la sociedad como todos los retirados entonces eso no está incluido en los gastos de defensa en los presupuestos generales del Estado pero no obstante en España estamos en el 1.01 el 57% del PIB el 57% va a personal el 15.9% de operaciones y mantenimiento hay que tener en cuenta que eso es lo que se ve aunque el tema de personal evidentemente es muy importante y el 0.8% en infraestructuras lo que el gobierno prevé es llegar al 2% en 2029 2029 está a la vuelta de la esquina o sea que no es estaremos aquí haciendo programas si Dios quiere o sea que y el mundo no habrá cambiado mucho pero a ver si es verdad porque esta ejecución del 2% para llegar al 2% supone unas modificaciones en los presupuestos generales del Estado muy importantes claro esto es una cosa es predicar y otra cosa es repartir trigo esto lo están diciendo los partidócritas actuales pero en 5 o 6 años habrá otros que tendrán que ejecutar entonces entonces lo veremos lo veremos podremos comprobar que y nosotros estaremos aquí diciendo mira lo que dijeron al final no es verdad de todas formas el gasto de defensa cultura de defensa tiene que servir como base y eso es de abajo arriba eso si el ciudadano cuando seamos ciudadanos no está mentalizado y no se inician los debates nunca se llegará nunca se llegará a hacer bueno no sé si queréis estamos cerca bueno estamos en una horita y algo si queréis añadir alguna cosa más yo quería comentar antes de con respecto a los militares que la mala fama esta que se ve entre la gente verdaderamente poco instruida porque los militares en el siglo XIX fueron los que fueron los espadones pero eran digamos los progresistas los militares eran los más progresistas en el XIX luego bueno pues pasó lo que pasó tuvimos la la larga noche de Franco y ya vale cualquier cosa vale para meterse en ese yo no creo no quisiera alargar esto porque esto tiene 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 un programa de por sí y aquí mis queridísimos amigos nuestros queridos amigos licenciados en historia y doctorandos podrían dar sopar con onda el tema del ejército en España no empieza con Franco empieza en el 98 desde mi punto de vista anteriormente el siglo XIX pues es un siglo bueno realmente en la guerra de la independencia se mata a los grandes generales grandes almirantes bueno Trafalgar pues cayeron todos los almirantes y aquello fue una debate pero vemos si generales pues más bien liberales ¿no? con apego pero es que esos generales habían salido muchos muchos de ellos habían salido pues del entorno de los bandoleros y demás después de que murieran tantos tantos de sangre noble y tal en el 98 creo que es donde se produce el punto de inflexión para ver al ejército denostado por la sociedad civil en España o por los civiles más que la sociedad civil que no hay pero por los civiles entonces no solamente es el golpe de estado del 36 ¿no? y el desastre que sigue después con 40 años de la noche de Franco ¿no? no es eso solo es que el ejército condicionó la política exterior si se puede llamar de alguna forma de España el primer tercio del siglo XX o sea los africanistas las aventuras en África la sangría de jóvenes españoles los pronunciamientos también golpes de estado el uso del ejército para reprimir a la población las revoluciones exteriores que tienen en el contexto internacional en el que España pues no se libra como otros países pero yo creo que el ejército yo me acuerdo un teniente coronel que es no lo voy a nombrar pero realmente es un doctor en seguridad internacional y ahora ocupa un puerto alto en la OTAN en Sheik en Bélgica yo lo admiro mucho que dijo en un congreso de ADESID no es que como el problema del ejército y que nos quiera tampoco la población civil es que no hemos no hemos tenido una guerra no nos han invadido en los últimos 200 años bueno eso no es así el ejército ha hecho oposiciones en el siglo XX desde el año 98 los generales hicieron oposiciones a dejar el ejército en bastante en un lugar dudoso pero bueno al final el ejército es como decía don Antonio el ejército pertenece al estado pero los militares son hijos de la nación eso es un hecho eso no lo puedes quitar luego hay militares como el presidente de la fundación Franco lo ha retirado tal pues que tienen un problema ideológico o un problema o no problema pero que tienen una ideología determinada ¿qué le vamos a hacer? nos gustaría que todos todo el mundo pensara un poco en la esencia y dejara las cuestiones accesorias aparte como nosotros que somos las almas nobles de la nación bueno Aitor Gabriel no si si no yo yo no un poco más que añadir porque bueno yo simplemente decir que los ejércitos desde fijaros hace poco estuve repasando un poco las campañas de Alejandro hacia la India los ejércitos los soldados eran los que se movían por el mundo eran los que veían otras realidades y luego las traían de alguna forma a sus sitios de origen por tanto el ejército la milicia era un vector de civilización que cada uno lo interprete como quiera pero es una es una realidad y por ejemplo en los ejércitos anglosajones han sido vectores del liberalismo aquí entraríamos en algo que tampoco quiero entrar que son las ideologías pero me quedo con eso que son tropas personas que recorrían el mundo que volvían que traían innovaciones que desarrollaban a su vez innovaciones porque se presentaban retos que le daban al coco y que bueno pues que son como he dicho antes un vector de civilización que es una frase que no sé quién leí pero que me gusta mucho estando a grosso modo de acuerdo tanto con Fulgencio como con Gabriel con Matisse espero que aquí no vamos a desarrollar lo cierto es que solo dos puntualizaciones una de ellas también es que tenemos que hablar sobre todo de los oficiales del ejército que por supuesto tienen un nivel cultural mayor en este caso hablando de la España del siglo XIX están viendo lo que hay fuera de España en el resto de Europa y por tanto son los que traen esas ideas porque consideran que es lo mejor para el tema de la nación y luego al hilo de lo que te dijo no me acuerdo a un compañero tuyo no me acuerdo quién fue Fulgencio sí que creo que es un elemento aparte de que es cierto que el del 1898 el ejército en España tiene una visión completamente funesta luego está la guerra de África de Marruecos también completamente funesta y por supuesto el golpe y todo lo editor franquista y esa asociación parcialmente cierta pero también parcialmente falsa depende de qué se estemos diciendo exactamente y en qué momento nos movamos de ejército iglesia y poder oligarquías económicas y poder político para oprimir al pueblo al margen de eso también creo que el hecho de que estemos o tengamos como tú muchas veces dices la seguridad es una percepción al final una percepción de seguridad y además durante varias décadas una percepción de que nadie nos va a atacar y de que estamos completamente seguros creo que es un factor que añade bueno ¿por qué tenemos que gastar en eso de ejército si no vale para nada? Claro pero bueno ¿quién gasta más del 2% del PIB en defensa? Lituania Estonia Grecia Polonia por supuesto Estados Unidos y el Reino Unido Turquía pero ¿quién gasta realmente? el que más gasta del mundo es Grecia que gasta el 3 y pico o sea pero llama la atención Polonia Estonia Lituania pero es por su percepción es su percepción clara que tienen es que están ahí que vienen a por nosotros claro eso no no hay ninguna duda y mira que tienen una situación financiera pésima sobre todo en Grecia sin embargo prefieren más cañones y menos mantequilla o más subvenciones no lo sé bueno bueno pues si no yo creo que hemos echado un buen ratillo como siempre me ha gustado hoy especialmente queridos amigos y compañeros me he estado muy a gusto estaba tomando agua pero estaba por ponerme un gin tome pues quizás lo haga para el programa de 4 horas lo hacemos bueno tenemos que hacer el de África que eso casi vamos a esperar al otoño para hacer un programa sobre África bueno pues nada agradeceros vuestra presencia vuestra ciencia vuestra disponibilidad agradecer a nuestros seguidores también su incondicionalidad si no estáis suscritos si alguien ve alguno de nuestros programas por primera vez que por favor se suscriba porque se nos acumulan los no suscriptores entonces necesitamos que la la cosa se invierta y también que si les gusto pongan el pulgarcito hacia arriba en youtube o el corazoncito en ibox o allá donde nos vean señores un placer nos vemos en en el siguiente capítulo y a ver que nos depara la cuestión internacional Fulgencio Aitor Gabriel muchísimas gracias y muy buenas noches abrazo buenas noches chao chau 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 Gracias por ver el video.